Este atentado sería porque instaló cámaras de seguridad en el lugar. Instaló cámaras de seguridad para registrar los constantes robos que ocurren en la zona y recibió una ráfaga de 36 disparos en contra de su vivienda. Yo me han disparado 36 balazos. Los hechos ocurrieron en el asentamiento humano Santiago Apóstol en Comas, una zona con altos índices de delincuencia. ¿Por qué cree usted que está sucediendo esto? La verdad no sé, será porque por la cámara, no podría decirle, porque acá hay mucho robo. ¿Usted puso cámaras de seguridad para que queden registrados los robos? Sí, 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 más que nada para seguridad de mi casa. La persona que usted ve en pantalla teme ahora por su vida y no es para menos. Ya son dos las ocasiones en las que estos delincuentes que han tomado el control de la zona disparan a quemarropa contra ella, su esposo y sus hijos en este predio, en la zona más alta de Comas. No puedo estar acá en el balcón tranquilo, a veces me levanto temprano, entonces no puedo estar en mi cocina con tranquilidad, tengo que estar con miedo. Observe atentamente estas imágenes. Las imágenes pertenecen al momento exacto en el que los delincuentes disparan a matar. En ella podemos observar el preciso instante en el que uno de ellos baja de una motocicleta con pistola en mano y dispara. La vecina denunciante que prefiere ocultar el rostro por miedo, teme que sus días y los de su familia estén contados. Pide a gritos al serenazgo del distrito y a la policía que realicen patrullajes a fin de disuadir a los atacantes.